¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a reaccionar a un video de terror, ¡oh por Dios! El video se llama Terror Cierra Los Ojos, es como un tipo de realidad virtual. Entonces tenemos que ponernos los audífonos a un volumen súper alto y escuchar las cosas que pasan como que si nosotros en realidad estuviéramos ahí. ¡Ah! Lo que pude leer en los comentarios es un video demasiado fuerte que da demasiado miedo, así que no sé, tengo mucho miedo. Pero vamos a hacerlo, así que comencemos ya mismo. ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! No, por favor. Cariño, algunas veces cuando duermes, sales a dar un paseo y hablas de un sitio. ¡Corre huevo! Por eso vamos allá, para que te acuerdes. ¡Ah! 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 voy a seguir todo porque suena demasiado duro no, no 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 porque se reí Ven, ven, oye, oye, despiértate, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. No, por favor, no. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Espero que les haya gustado ver mi sufrimiento, ver como casi muero por los gritos que me rodeaban. Si les gustó verme sufrir, por favor, no olviden darle like a este video y también suscribirse aquí abajito en el botón... Qué sé, suscribirse. Ella es mi hermana Nati, que sale como Soy Nati en YouTube, así que aquí abajo les voy a dejar el link para que vayan al canal de ella, se suscriban y le den like a todos los videos que ya va a estar subiendo. Y yo soy Victoria Barantes y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Oh, para nada. Solo me te vas a morir en el canal y te vas a morir en el canal. También los agarantes pueden ser un maravilloso. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!